Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo lo que significa el número 8888 o 8888. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Si constantemente ves este número, te lo encuentras por todos lados, sientas que te persigue, déjame invitarte para que te quedes hasta el final de este video, para que entiendas el mensaje de que es lo que los ángeles te quieren transmitir. De esta forma cambias el chip, cambias algunas cosas en tu vida y de verdad encuentras ese significado y haces cosas grandiosas por tu vida. Comencemos. El número 88 se asocia a menudo con la riqueza, la abundancia y el poder. Multiplica eso por 4 y tendrás algo que puede impactar tu vida y la forma en la que la vives. El número angelical 8888 quiere que sepas que tus días de luchas financieras pronto llegarán a su fin. Las recompensas de todo tu trabajo duro y tus sacrificios están finalmente aquí. Vienen días mejores y tus ángeles quieren que aguantes un poco más. Todo lo que has trabajado tan duro para lograrlo finalmente está sucediendo y tus ángeles te están aplaudiendo por esto. Deberías empezar a mirar hacia el futuro porque recibirás algo que te ayudará a acercarte a tus objetivos. Esta es la gran oportunidad que has estado esperando. Esta es la bendición que puede ayudarte a empezar de nuevo o la bendición que puede hacerte empezar con tus mayores sueños. Significa la oportunidad de resolver las obligaciones financieras y estar libre de las preocupaciones y el estrés que traen los préstamos y las deudas. Puedes volver a ser financieramente independiente y finalmente planear el futuro con entusiasmo y optimismo. El número angelical 8888 es un mensaje del reino divino de que el trabajo duro vale la pena. Si estás en la tónica y en la forma de trabajar duro para conseguir lo que quieres, no hay ninguna posibilidad de que el universo no trabaje contigo para lograr ese objetivo. Tu vida está a punto de mejorar significativamente y te alegrarás de haber permanecido firme en tus deseos de triunfar. Este es el universo diciéndote que los días malos no duran y pronto tendrás los mejores días en tu nueva vida. El buen trabajo que has estado haciendo será recompensado y experimentarás una riqueza en tu vida profesional y personal. Finalmente, puedes respirar con un suspiro de alivio porque tu vida está a punto de dar un giro hacia tu mejor versión. Ahora, puedes dormir mejor por la noche porque sabes que tus ángeles te están cuidando bien. También puedes esperar la guía de ellos en la transición a este nuevo capítulo en tu vida. No dejes de pasar esta oportunidad de recoger todo lo que has hecho en tu vida. Haz que cada día cuente y siéntete feliz de la vida que disfrutas y de la vida que disfrutarás. Cuando se trata del amor, también experimentarás suerte y buena fortuna. Experimentarás uno de los mejores periodos en tu relación. Si eres soltero, finalmente conocerás a la persona adecuada. Si vienes de una ruptura reciente, finalmente podrás empezar a curarte. Será un tiempo fructífero y feliz para el amor y el romance. El número 8888 te hará creer en el poder del amor y porque todo en el mundo necesita tener amor en sus vidas. Espero te haya gustado este video, que te haya motivado, que te haya inspirado, que algo te haya dejado para tu vida. De qué manera la cambias, de qué manera haces tantas cosas que has estado buscando. De ser así te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte en el canal para que estés al tanto de significados de sueños, números. También te invito para que me dejes en los comentarios qué otro número te gustaría que hiciéramos para un próximo video. Que tengas un gran día.